La Feria Europea de Empleo Digital ha tenido lugar a lo largo de todo el día 20 de noviembre en el Auditorio Central de Telefónica y en ella actores protagonistas de todas las disciplinas que engloban la revolución digital han hablado de la importancia que tienen estos cambios que están teniendo lugar y que van quizá más rápido que nuestras propias capacidades y conocimientos. Víctor Calvo Sotelo, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha señalado a un mes justo de las elecciones que hay que trabajar en que se siga desarrollando ese acuerdo de cara a las próximas legislaturas. Además, ha remarcado que no hay que ser solo consumidores digitales, sino también productores. Pero también quisiera incidir en que no podemos conformarnos solo con la adopción. En la medida en que más y más parte de nuestra economía es digital, no podemos reducir nuestro papel a ser un mero consumidor. Es necesario que también seamos productores digitales y este es el gran reto, yo creo, del que hablamos hoy aquí. También el secretario de Estado para el Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha estado en el Auditorio de Telefónica y ha señalado que en las próximas semanas hay una nueva convocatoria de integración laboral, donde se incluye la economía digital, ya que, insiste, todos necesitamos esas habilidades digitales. El 90% de los futuros puestos de trabajo van a necesitar esas capacidades. El empleo en nuestro país no puede verse limitado por la falta de personal con cualificación requerida. Y a día de hoy, en la Unión Europea, quedan sin cubrir alrededor de 600.000 puestos de trabajo por la falta de personal cualificado. Y en España, como saben, el contexto es muy complejo y sigue habiendo aún más de 4 millones de personas en paro. También han hablado sobre el tema Francisco Ruiz de Google España, quien ha contado el caso ActivaTec, que comenzó en 2013 en plena crisis y que busca formar a todo el mundo en cualidades digitales y en que sean capaces de crear sus propias iniciativas. Y Ángel Saenz de Cenzano, director de Plataforma, Desarrollo e Innovación de Microsoft, que afirma que no se confluye en una oferta digital. Insiste en que todos debemos colaborar, ya que hay que cuadrar la oferta y la demanda. Yo creo que todos estaréis conmigo, que es algo ridículo la cantidad de iniciativas diferentes, públicas y privadas, que se ponen alrededor del mundo del emprendimiento y de las startups, sin realmente confluir en una oferta, digamos, vertical, en vez de horizontal, de miles de, y además digo miles, con la boca grande, son miles, no son ni decenas ni centenas, son miles de iniciativas que ponemos a su disposición de forma, como digo, absolutamente desconocida.